Te compartimos el vídeo completo de la entrevista con las fuertes revelaciones de Sherlyn. Foto tomada de Instagram. Belinda junto a M.L.O. tras su triunfo virtual y la reacción de los famosos seres de quien logra conocerte, de quien sabe las venas que se te marcan cuando te enojas, como brillan tus ojos cuando estás ilusionada, de quien conoce tus miedos y te abraza, de quien escucha tus decisiones y la respalda, de aquel que sabe que lo amas y lo cuida y... Valora, de quien te respeta, del que entiendes y tu sonrisa es de nervios o una invitación a hacer el amor, de quien te dice, te amo, escondido en un café de la mañana o en un, pórtate bien. Eres de aquel que trabaja de tu mano para ayudarte a convertirte en un mejor ser humano, mientras juntos pintan el mundo de rosa. ¿Y tú de quién eres? ¿Y tú de quién eres? ¿Y tú de quién eres? Los grandes amores. Pero otro de los temas que abordó fue su relación con Paco Z y los motivos por los que rompió su compromiso con el periodista. ¡Optima!